¿Qué Q implica R? T implica no R y Q. Si tenemos Q y QR, ¿cómo se llama la regla esa? Entonces pongo aquí, poner aquí no T, y le pongo aquí 1, 2 y 3. Y usando modus ponens, con la 1 y la 3, llego a R. ¿Vale? Y ahora, aplicando, ¿qué otras reglas? ¿No lo has dado? Sí, tienes R y tienes T, implica no R. ¿Cómo? Puedes hacer otra, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eh? Si yo tengo lo contrario del resultado de una implicación, puedo afirmar que esto es falso. ¿Cómo se llama esa regla? Idea, ¿no? Pero, me lo tenía ahí. Lo tiene que basarse.